Ha llegado el momento de perder el control Y que suba la temperatura, la lejoguera Ay no te desesperes, y ten paciencia, que toda la vida viene No se trata de velocidad, sino resistencia, a lograr lo que se quiere Por eso dale muere, ay mueve la cadera, vamos a gozar la vida en lo que la suerte llega Por eso dale muere, sacude los temores, no te quejes tanto y no me llores Y para que vengan tiempos mejores Que suenen, suenen, suenen los temores Que cuando suena se curan el alma y los corazones Que suenen, suenen, suenen los temores Pa' que traigan alegría y se lleven los dolores Y se lleven los dolores, se lleven los dolores, se lleven los dolores Dale, rompe los temores Y se lleven los dolores, se lleven los dolores